¡Dani Belkis, ven a ayudarme a hacer el oficio! ¡Ay! Yo me enferme. ¡Dani Belkis, ven, vamos a jugar! ¡Ay! Ya me sané. ¡Que vengas a hacer el oficio! ¡Me enferme! ¡Vamos a jugar! ¡Me sané! ¡Espera, esperes, esperes! ¡Flaquito, ponme la pista! ¡Un, dos, un, dos, tres, cuatro! ¡Vamos a hacer el oficio! ¡Me enferme! ¡Vamos a hacer el oficio! ¡Me enferme! ¡Vamos a hacer el oficio! ¡Me enferme! ¡Vamos a jugar! ¡Me enferme! ¡Vamos a hacer el oficio! ¡Vamos a jugar! ¡Me enferme! 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 ¡Dani Belkis, ven acá! ¡Tú tienes un compromiso! ¡Tú tienes que ayudarme a hacer todos los oficios! ¡No te hagas la loca! ¡Que te estoy mirando! ¡Ven a hacer oficio! ¡No te quiero ver jugando! ¡Mami, yo le diré algo! ¡Y no estoy jugando! ¡Ya me siento mal! ¡Creo que me estoy enfermando! ¡Yo tengo una fiebre! ¡Se me está quemando! ¡Me siento marea! ¡Me estoy desmayando! ¡Dani Belkis! ¡Vamos a hacer oficio! ¡Me enferme! ¡Ey! 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 Hola, Dani Belky, ¿cómo estás? Soy yo tu amigo. Te vine a buscar pa' que vengas a jugar conmigo. Si tú quieres juguete, yo te lo consigo. Y no estoy bromeando, de verdad que te lo digo. Dani Belky, ven acá. Tú no quieres hacer na'. Recoge la basura o póngase a fregar. Es que estoy enferma. A la playa tú no vas. Yo ya me salí. Así te quería agarrar. Recoja la basura y póngase a estudiar. ¡Vamos a ser oficios! ¡Ey! ¡Vamos a jugar! ¡Ey! 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 ¡ Plaquito Video, La Poppy Gelato, Creadores Improduciendo, ¡y a jugar con el mundazo!